Nos encontramos con el Chair en el Desfile Dominicano de Hudson County, Tilo Rivas. Bienvenido. Gracias, gracias. Es un placer tenerlos a ustedes aquí cubriendo todas las incidencias del primer encuentro que tenemos con las candidatas a reina, a virreina, a princesa del Desfile Dominicano. El Desfile Dominicano lo vamos a tener en octubre 17, que es un domingo, y lo vamos a tener a todo lo largo y lo ancho de Bergen Line. Vamos a comenzar al mediodía en las 59, con Bergen Line en West New York, y va a desfilar hacia la calle 37 y también Bergen Line en Union City. O sea que va a ser un día festivo y vamos a honrar la dominicanidad. Cuéntenos, ¿qué sorpresas podemos esperar el día del desfile? No, hay invitado una cantidad de cantantes, músicos, representantes de la comunidad, representantes de la prensa y representantes de la prensa televisiva. O sea que es mejor dejarlo como secreto, como para que sea una sorpresa, pero sí, definitivamente vamos a tener pura calidad en el desfile. Cuéntenos un poquito sobre la noche de hoy. La noche de hoy ha consistido en reunir a las niñas, tenemos dos categorías, que tenemos juvenil y también infantil. Las niñas tienen una responsabilidad que consiste en poner en alto la dominicanidad, tener buenas notas en las escuelas, buena conducta y también conseguir algunos auspicios para mantenimiento del mismo desfile y también venta de uno que otro boleto. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien pueda participar en el certamen? Uno de los requisitos son ser dominicana, soltera y de acuerdo a su categoría tienen un range, como diríamos, de edad. El comité encargado de eso ha sido el que ha diseñado los pormenores de eso. No te puedo decir ahora con exactitud cuáles son las edades, pero hay dos categorías y las condiciones tienen que tener un valor moral que sea algo que sea digno de la comunidad. ¿Cuándo va a ser la gran noche en que van a escoger a la reina? El día 24 de septiembre. Vamos a tener la coronación en los salones de caballeros de Colón en Indian City. Antes de dejarte ir, Tilo, unas palabras para toda la comunidad dominicana. Hacer un llamado a todos los dominicanos y no dominicanos también para que asistan a aquel día que va a ser un día maravilloso, un día muy bonito. Y que vengan a desplegar sus colores, vengan a desplegar su honor de ser latino, de ser dominicanos. Muchas gracias, Tilo. Nos veremos allá. Gracias. Nos encontramos con todas las candidatas de este certamen. Vamos a hablar con ellas. Hola, ¿cómo te llamas? Llenia. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Dinos, ¿por qué tú quieres ganar? Porque yo quiero ganar y yo quiero ser princesa. ¿Quieres ser la princesa? ¿Sí? Buena suerte. Gracias. De nada. ¿Y cuál es tu nombre? Nicole Collado. ¿Cuántos años tienes, Nicole? Ocho. ¿Ocho? Y dinos, ¿por qué tú quieres ganar? Porque yo quiero ser una reina. Una reina. Y eres una reina. Suerte. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Diana Ravelo. ¿Cuántos años tienes, Diana? Doce. Doce. Y dinos, ¿por qué quisiste participar en el certamen? Porque me encanta modelar. Yo le quiero enseñar a la comunidad latina que si hay dominicanas que pueden representar a su país, vienen harto. Buena suerte. Gracias. ¿Y tu nombre? Amy Gutiérrez. ¿Y cuántos años tienes? Catorce. Dinos, ¿por qué quieres participar en ese certamen? Bueno, yo quiero representar a la República Dominicana. Y estoy en esto para enseñar a los niños que podemos enseñar el coltón de la República Dominicana. Felicidades. Buena suerte. Qué gracia. ¿Cuál es tu nombre? Camila Ramírez. ¿Cuántos años tienes, Camila? Doce. Doce. Dinos, ¿por qué tú crees que eres una buena candidata? Creo porque me siento bien participando y me siento ya una reina. Buena suerte. Gracias. Hola, ¿tu nombre? Kelly Marte. ¿Cuántos años tienes? Once. Dinos, ¿por qué quieres participar? Porque quiero ser a la mejor y enseñar a los niños como que dominicanas pueden ganar todo ese curso. Buena suerte. Gracias. Ahora nos encontramos con? Yulisa Mejía. ¿Cuántos años tienes, Yulisa? Quince. Dinos, ¿qué te ha gustado más del certamen? Bueno, me ha gustado porque me gustaría representar a la República Dominicana y porque me gusta el modelaje. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? Luz Pujol. ¿Cuántos años tienes, Luz? Tengo 16 años. Dinos, ¿por qué tú crees que eres una buena candidata? Porque soy latina, me encanta modelaje y... Porque es just great to model. No importa cómo te miras o algo, es solo un show que alguien puede ver. En inglés, Dominicana y Publica. Buena suerte. Gracias. ¿Tu nombre? Nicole Castilla. ¿Y cuántos años tienes? Quince. Quince. Dinos, Nicole, ¿cuáles son tus futuros planes? Quiero representar a la República Dominicana y me encanta modelar y compartir con otros. Buena suerte. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Yajera Frankie. ¿Y cuántos años tienes? Doce. ¿Y no es porque quieres participar en el certamen? Porque me gusta modelar y me gusta representar la República Dominicana. Buena suerte. Gracias. Ahora nos encontramos con... Marimar Payán. Dinos, ¿por qué quieres participar en el certamen? Porque me gustaría representar a la República Dominicana en los Estados Unidos. Buena suerte. Gracias. La última candidata. ¿Cómo te llamas? Gardena Alcántara. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. ¿Y no es porque tú crees que es una buena candidata? Bueno, me imagino que tengo cualidades diferentes a las demás y espero con eso llamar la atención del público y poder ganar. ¿Qué cualidades son? Bueno, por lo menos yo sé cantar, bailar, yo hago de todo un poco y yo espero con eso ganar. Buena suerte. Gracias. ¿Y no quieres dar un santo de su cara? ¿Verdad? ¿No quieres cantar? No, no. No me gusta. No, no.